Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que ella amaba Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufri Fiorar por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No hay yo ni qué pensar Que exista una mancha Que no podrá No hay yo ni quécepta No hay yo ni qué нет Mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Ahora ya es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende en mi desvelos Falta en mi almohada Perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Que apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprende en mi desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo El perfume de tu pelo No soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer En este mundo Sé que no fui lo mejor No fui tan bueno No fui lo peor De alguna forma Fui un triunfador Y en los amores Y en los amores Nunca me supe Rafa Hubo traiciones Hubo lealtad Miles de veces Felicidad Por una dama Cuantas veces Me arriesgué Perdí la cuenta Pasar de cien Y a disfrutarla Me dediqué Aquí les dejo Mis recuerdos Al partir Porque aunque infiel Así soy feliz Ay si se acuerdan Recen por mí En este mundo Sé que no Fui lo mejor No fui tan bueno No fui lo peor De alguna forma Fui un triunfador Y en los amores Nunca me supe Rafa Hubo traiciones Hubo lealtad Miles de veces Felicidad Por una dama Por una dama Cuantas veces Me arriesgué Perdí la cuenta Pasar de cien Y a disfrutarla Me dediqué Aquí les dejo Mis recuerdos Recuerdos Al partir Porque aunque infiel Así soy feliz Ay si se acuerdan Recen por mí Cargando en los trenes del sur Amiguita muy linda encontré Me vendía ramilletes de flores Recorriendo los días del tren Tratado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la invita por malvite así Amiguita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de Troya Tuve toda la mar llena flor Corre el tiempo y las olas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la invita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya ansía Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Alguien que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se lo entregó el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Dejen platicar Es esta borrachera Ella me decía que yo no me fuera Se subió conmigo en la camioneta Siempre estaré contigo Siempre estaré contigo Aunque estés afuera Demasiadas copas yo había bebido Por la carretera para que te digo En la camioneta que iba manejando Vimos varias vueltas Salimos volando En aquella curva Terminó mi vida Se murió mi reina No se lo imagina Será un castigo Por ser tan borracho Seguiré tomando Hasta estar a su lado Doce de la noche Miro su retrato Estoy muerto en vida Te sigo extrañando Agarré mi carro Por la carretera Mal de ciento veinte El carro casi vuela Ahora voy a ahogarme En mi borrachera Para estar contigo Y abrazarte entera Y hoy en los rumores Que en una cantina Llegó aquel muchacho A comprar más bebida Ocho días tomando No se lo imagina Fue mucho el valor Para quitarse la vida Dos de la mañana Llega una noticia Que en un accidente Él perdió la vida Extrañaba mucho La que fue su amada Y en aquella curva Ella lo esperaba Quedaba su mano Pa' que lo llevara Ella no quería Se la rechazaba Resto dos rosarios Y miro a la muerte Abrazó a su reina Y se fue de repente Y se fue de repente Y se fue de repente La matrimonial Muy intenso Y se fue de repente Esta reunión La matrimonial Y se fue de repente Ya para que lo dejara Y eso es empezar ¿De repente De repente Tú fuiste para mí Como la primera que se va Y me dejas al parte Y te pones el amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Se seguirán queriendo hasta morir Tú fuiste para mí Como la primera que se va Y me dejas al parte Y te pones el amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta morir ¡Gracias! 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 Triste para mí, como la primavera que se va Si me dejas al partir, te recuerdo un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta morir Estos son los vergelitos, donde los dos nos recreamos Ahora que estamos solitos, que dices prieta nos vamos A cortar los vergelitos de aquellos hermosos ramos Mi querida me mandó a una ciudad muy lejana Y que de allá le trajera una lechuga alemana Un clavelito francés y una flor americana Y si es que ya no me quieres, por mi color tan trigueño Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueños Ay, si no sabes querer, a querer yo las enseño Música Cupido como valiente, quítame esta vida ingrata Yo de favor te pidiera, que la daga sea de plata Para morir con valor, en los brazos de mi chata Dices que me vas a dar, unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas, porque se secan las matas No dejes la puerta abierta, porque se meten las vacas Música 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 Tu sobra fina Para sacarme una espina Que traigo en el corazón Y el verdad que me lastima Será una mala traición No seas ingrata conmigo Corresponde a mi amor Que los días que no te miro Me sirvan para quererte Me sirvan para soñarte Es dueña de mi corazón Si el verdad que me lastima Será una mala traición No seas ingrata conmigo Corresponde a mi amor Que los días que no te miro Me sirvan para quererte Me sirvan para soñarte Es dueña de mi corazón Si el verdad que me lastima Será una mala traición No seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo Corresponde a mi amor No seas ingrata conmigo No seas ingrata Que los ojos tienes de color de Capulín Que bonitos son los besos que me regalaste a mí Yo no sé si eres del norte o tal vez eres del sur Solo sé que aquí en mi pecho siempre vas a vivir tú Si la vida me pudiera con gusto te la iba a dar Quiero mirar tus ojos y poderte acariciar Quiero que después de muerto me vayas a visitar Mirando mi alma a tus ojos volveré a resucitar Dime Dios mío por qué reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Desciende perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Mi lugar he perdido Mi lugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío dame tu mano Si me quieres de regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han retrochado Porque a mi tierra no vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Yo tuve un sueño Que no he logrado Y no lo logro No vuelo más Y el amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo No se logra nunca sin riesgo Y jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío dame tu mano Si me quieres de regresar No se logra nunca sin riesgo No se logra nunca sin riesgo No se logra nunca sin riesgo